Carlos Garcés De cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Por donde vayas no callarás Un amor sincero como te di Por donde vayas no callarás Un amor sincero como te di Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero será todo por interés Carlos Garcés Los años del Perú Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Por donde vayas no callarás Por donde vayas no callarás Un amor sincero como te di Por donde vayas no callarás Un amor sincero como te di Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero será todo por interés No quiero seguir sufriendo por ti Quiero olvidarme de tu mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por ella Quiero olvidarme de tu mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz Costa, Sierra y Selva Los Aiyus del Perú Zapat de adentro Chay, chay Hey, hey, hey Contrita Hey, hey Yo, hey, hey, hey Yo, hey, hey, hey